Tercer día en Islandia. Aquí estoy en comida de desayuno típico. Este yogur es delicioso. Tercer día en Islandia y estoy muerta del cansancio. El cambio de hora me tiene. Son las 9 casi para las 10 de la mañana. Y todavía está oscuro afuera. Oscuro. Y yo estoy muerta de cansancio. No voy a hacer hoy un tour. Pienso ir a la casa de Nobel Prize y después a comprar los souvenirs. Y a ver, alrededor de otros museos que aquí hay en Reykjavik. Porque no he visto nada aquí en Reykjavik. Hace un frío terrible y han cancelado ciertos tours. Mi amiga de Chile, que la conocí aquí, ella iba a ir a una península de aquí en Islandia y le cancelaron el tour por el frío y por la nieve o no sé, por el mal tiempo. Entonces eso es lo que pienso hacer. Tempranito aquí en Reykjavik. Adivina dónde estoy, en mis áreas favoritas de libros. Y entonces voy ahora a coger el Nobel Prize de Literatura de Islandia, que de por sí nació en el 23 de abril. Y adivinen quién compra el 23 de abril. Yo. Y William Shakespeare también. Así que lo voy a comprar. Sale 27 dólares. Pero hay que comprarlo como recuerdo de Islandia. Y este va a ser mi souvenir. Y voy ahora para el museo. Voy de camino. Voy de camino a la estación de autobús. Y mire lo que me encuentro. Un raven. Aquí en Islandia, mire un raven. Y aparece en todos lados, mire. El pajarito es enorme, eh. No se fijen. Bueno. Voy de camino a la estación de autobús. Y me encontré este arte que es lindo de autobús. Ay. Yo creo que acabo de ver nieve. Ay. Voy a empezar a nevar. Ya sabía yo por qué hacía tanto frío ayer. Bueno, siempre hace frío aquí, pero... Ya sabía yo por qué hacía tanto frío. Les quiero enseñar la tienda que es como si fuera el Canadangus. Esta es una compañía de aquí. Se llama 66 North. Que son las latitudes de... Es la latitud de Islandia. Ok. 66 Grado North. Empezó a nevar. Es de Islandia. Y son unos abrigos buenísimos. Igual de costosos que los Canadangus. No. Ustedes no se pueden escapar de mil. Mil y pico de dólares. Son excelentes. Esta es la tienda. Eh. Por fuera. La tienda para abrigos de vikingos. 66 Grado. Entonces vamos ahora de camino... A encontrar la estación. Está nevando. Qué raro. ¿También es raro eso que está nevando aquí? Es que tengo calor. Este abrigo me ha salido muy bien. Lo compré en especial. Pero debería haberme comprado uno más largo definitivamente. Mira este arte que está saliendo. Vamos ahora de camino. Países escandinavos. Muy tranquilos. ¿Ves? Allá está el mar. Ya. Ya. Bueno, me voy a parar aquí a comprar un café. Al lado de la iglesia. Miren la iglesia. Uh. ¿Lo pueden ver? ¿Ves la iglesia? Ahí que yo estaba... Ahí que yo estaba anteriormente. Esa iglesia. Voy a entonces a comprar ahora un cafecito. Aquí en la base. ¿Está bien? Para irme relajo y tranquilita y feliz. Allí está redondando el de la autobús. Ya está que ya estoy cerca. Vamos a buscar un café. Uh. Para el que quiera saber el precio de la comida aquí, le voy a enseñar ahora el letrero aquí de la comida. Este sale $25. $15. $15. Lo mínimo $15. Ah, $15 la sopa. Ahí. Yo pagué una por veinte. ¿Ves? Gracias por ver el video. 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 Lo que significa que son 30 euros. Bueno, 30 dólares. Imagínense. Ay, Dios mío. A mí no me habían dicho eso. Ahí hasta me dijeron que el taxi me iba a salir de gratis. No sé en qué parte porque fallé. Bueno, ni modo. Ya estamos aquí. Bueno, ya llegué. Muchas gracias. Buen día. Me llamaron. Este es el taxi que tuve que coger. Bye bye. Y ya llegué al museo. Aquí estoy en el museo. En la casa del escritor de Nobel Prize al fin llegué. Bye. En el medio de la nada. Esto le encantaría a Cristian. ¿Usted sabe por qué? Porque está aislado de la ciudad. Escritor al fin. Hola. Hola. Bienvenido. Gracias. Fui asustada cuando lo hiciste. Sí. Sí. Creo que el viento está un poco fuerte. Sí, yo creo que el viento está un poco fuerte. Mira. Escucha. Un poquito fuerte aislado. Islandia. Vamos a ver la casa. No, no, no. No, no. Hola. Cold. Y windy. sí es normal ha sido tremendo dice a llegar aquí tuve que tomar un taxi y miren el río eso sí que tiene que estar congelado mire qué belleza wow wow beautiful place it's a beautiful house look how interesting the inside he had like a he had like a little garden you know with greens and outside you can see through the window this magnificent snow no mire por aquí yo creo que sí se sentaba no 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 thank you so much sir ah yes out here thank you okay that's better okay good night thank you thank you ah ah ya llegué me di asusta otra vez porque yo me meto en estos ríos son debajo y ahora sí que bajó la temperatura está frío pero vamos a pasear otra vez por la iglesia para que le vean de noche alumbrada la famosa iglesia de rey que pica vamos para allá y después voy a buscar a donde me pongo me meto a comer algo no he entrado a ningún restaurante a comer todavía así que yo creo que esta fue una oportunidad para entonces hacerlo en mi alcomerado mira un baño y hola aquí y 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 bueno tengo ganas de comer algo caliente y pues no sé tengo como que curiosidad por este chai latte que ellos hacen aquí es aquí chai latte y tienen sopa pero yo no tengo ganas de sopa no sé yo creo que yo voy a continuar yo tengo mi adición yo tengo chai donde estoy yo me traje mis botellitas de chai pues quiero comer algo voy a dejar voy a seguir caminando a ver que me encuentro por aquí en el rey que pica que ya solamente me quedan ya solamente me quedan dos días en el rey que pica está muy caro así que está bien aquí en la tienda buscando el regalito de mi papá como siempre yo siempre le llevo algo le envío algo de donde estoy así que ya conseguí algo consigo una gorra porque no hay más nada